Bueno gente, primero que nada pido disculpas por no haber traído la primera parte de las misiones Porque tuve un accidente y no se que toque, se borra todo, que se yo Ya fue, así que vamos a empezar con lo primero Esta misión nos pide que es la cuarta, nos está pidiendo al menos un millón de puntos de daño en el NPC BJ Gol de Agua O al de Tierra, o al BJ Gol que sea, hacerle un millón de daños en total Así que vamos a la versión normal del rompehielos, que es el único que mencionaba los BJ Gol De paso grabo el video y la primera parte de las misiones se las voy a decir yo porque me... Por... pido disculpas, sí Bueno, vamos a ver, recompensas seguras Sí, 10.000 puntos el IT, 30 malditas, 3 radiantes, un blason mágico y posible recompensa un sueño de Hades, sí Así que vamos a apagar y entrar Recordemos que la primera entrada es un blason antiguo Y entramos al mapita La munición luminosa es la que va a hacer más daño, como dije antes Y vamos a proceder a hacer esto, sí Recordemos Al cabo de cierto daño ocasionado, el jabalí va a empezar a aparecer Azul, azul y azul, o agua y agua Salió ahí Agua, rojo Ven, salió en agua Y ahora nos vamos con este Y ahí ya tenemos Agua Rojo Y verde Entonces ahora cuando salga de vuelta Hacemos la misma secuencia Agua Rojo Y verde Y ahí teóricamente ya le podemos seguir pegando a Hindivine ¿Sí? Entonces es tan sencillo como hacer eso Y esa es la primera parte de la misión ¿Sí? La misión 3 La misión 1 nos pide que hagamos 5 Blast Blimp ¿Sí? Que son dirigibles estallido o algo así La segunda misión nos pide que hagamos 5 de los otros barcos De los Zenith Zeppelin Que a esos únicamente se les puede disparar con munición de perlas Tiene 10 millones de vida Y pega de 19.000 a 14.000 aproximadamente Y el que mencioné anteriormente El Blast Blimp Pega Entre ¿Entre cuánto pegaba? No, pega 3.000 Pega 2.000 Pega poquito Tiene 5 millones Se le puede disparar con huecas Pero bueno Son 5 millones de vida Y bueno Acá retomamos los colores Después les sigo contando Azul Rojo Verde Bueno Azul Rojo Y verde Esa es la primera secuencia Ahora viene la segunda Azul Rojo Verde ¿Y qué vendrá después? Azul Rojo Verde Amarillo No Azul Rojo Verde Rojo Azul Rojo 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 Y bien otra secuencia más Tenemos azul Rojo Verde Rojo 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 Y azul Rojo Y ahora teóricamente le podemos seguir pegando a Hindifini Y bueno Y la segunda misión te pide 5 Zen y Zeppelin Y la tercera misión que es la que había hecho Nos pide un resto Y un cofre ¿Si? Básicamente eso Y las recompensas son lo mismo de siempre 5000 perlas 5000 puntos de elite Y así Y bueno Ahora viene la cuarta misión que te pide que le bajes un millón de vida a este NPC Y como dije anteriormente Aprovecho y mato dos videos de un tiro Les muestro la cueva de la de Hindifini Y les traje lo que son las misiones Pido disculpas por no haberlos hecho Pero bueno Después si quieren hago uno de cada uno Y les hago un copia pega de las recompensas y ya estamos O sea tampoco es que se pierda nada Pero bueno Y ahora después les voy a mostrar el mercado negro ¿Si? Antes de que me olviden O sea después de terminar el minimapa Vamos a ver el mercado negro y les voy a mostrar lo que hay Lo más relevante son 30 cañones voodoo nivel 2 Por 3000 de cada una de las almas Así que bueno Eso es lo más Como quien dice Interesante Así que bueno A ver a ver ¿Qué más hay? Cuando desaparece vuelta Ahí no desapareció Lo raro es eso Que no tiene el daño continuo No se lo hace a Hindifini Pero no se por qué Así que bueno En fin También otra cosa que pusieron Te podes comprar más espacios de cañones Ahora si? Salen coronas Lo dije en el video que subí hace unas horas Pero por las dudas se los aclaro de vuelta Y les voy a mostrar Donde lo pueden comprar Ahora cuando desaparezca Hindifini nuevamente Que teóricamente Si empieza a aparecer alguna otra vez ¿No? Digo Si no Está bien Me pondré tormentas Y lo haré con dos tormentas A ver a ver a ver No siento Bueno parece que no va a desaparecer la vuelta A Hindifini Bien Bueno les muestro Vienen acá Acá Y acá tienen para comprar más espacios de cañones Y salen coronas ahora Los últimos espacios salen coronas No hay más perlas No hay más espacios de oro Coronas Pusieron un total de 20 espacios para cañones Y 20 espacios para maderos Yo por las coronas que tenía Pude comprar 7 espacios de cañones Con las misiones que hice hoy Y por ahí No sé si puedo llegar a otro Oh Desaparece una vez más No Azul, rojo, verde, rojo, azul Bien Esa es la secuencia que teníamos anteriormente Azul Rojo Verde Rojo Azul Lo que todos me dicen Lo podés hacer con huecas esto Dispararle a los bichitos estos Pero como me pedí un millón de daño A Hindifini Un millón de daño a los bichitos Lo hago con élite Y ya me aseguro el millón de daño Así que bueno Azul Azul Repite el azul dos veces al final Tenemos azul Cortamos por las dudas Este Este Vos de vuelta Y vos dos veces Uno Y dos Desaparecerá No, desaparece una vez más Hay Diez minutos de video haciendo esto ¿Really? Ok Y no te equivoques porque tenés que volver a empezar Dos ahí Y uno abajo Bueno Entonces tenemos Uno acá Otro acá Otro acá Otro acá Dos ahí Y uno acá Uno ahí Otro ahí Y uno acá Teóricamente ya debería Ya está Listo Ya lo tenemos hecho el mapa este Como verán No es difícil Pero bueno Lo único que tienen que hacer Es prestar atención O estar hablando como mogólicos Como hablo yo Pero bueno O Otro consejo es Agarren lápiz y papel Y se anotan los colores Sé que por ahí aparecen muy rápidos Pero bueno Cualquier método es Es bienvenido Así que bueno Vamos a ver ¿Qué nos da? No No me dio el diseño Pero bueno Está la posibilidad Que les dé el diseño ¿Sí? Así que bueno Ahora vamos a cobrar la misión Como lo hice Sin ninguna ayuda Me dio la mejor recompensa posible Así que bueno Volvemos con Clara Murray A ver ¿Qué nos da de recompensa? Bueno Llegamos a los 10 minutos 10 minutos 10 minutos de video Y tenemos la cueva de la de Hindis Bini Ya completada Correcto Bueno Cueva de la de Hindis Bini Hecha Vamos a ver ¿Qué nos pide ahora? 10.000 balas luminosas Como requisito Tener Tres blasones antiguos No Sí Tres blasones antiguos Completa la cueva de la de Hindis Bini Una vez Bueno No voy a mostrar de vuelta Como hago la cueva de la de Hindis Bini Porque la verdad que Cosa Es como que sería mostrar más de lo mismo Así que corto el video acá Y ahora lo seguimos Bueno gente Como verán Ya terminé por segunda vez Todavía no saqué el diseño Pero en fin Vamos a Cobrar la misión Y aceptar la que sigue ¿Sí? Recordemos que era Completar exitosamente La cueva de la de Hindis Bini Así que bueno Vamos a seguir con esto De las misiones Y nos pide Un millón de daño al dirigible estallido y al cpncoso Y nos da 20 de reputación Y nos da 20 de reputación Así que ahora cuando termine la prueba Vamos a ir a cobrar Vamos a venir a cobrar ¿Sí? A ver qué es lo que sigue Bueno ya que estamos No lo corto el video ¿Sí? Y termina el cpnc en este cenito Y ustedes ven lo que da Y listo Es como que dale Así me ahorro después Hacer el copia y pega ¿Sí? Tiene 10.000 francs de vida este barco Se le pega aproximadamente 200.000 Con 300 cañones vudú nivel 1 Digo 300 nivel 1 Porque tengo algún nivel 2 Algún martillo del destino Nivel 0 Y alguna cosa Pero ponele 300 vudú nivel 0 O nivel 1 Y bueno Y después vamos a buscar uno de los otros Sí, este es el grande El que se le pega únicamente Con munición elite Y el que te pega 14.000 como les dije Así que bueno Le borro el lentizante Para que le pegue un poquito más Vamos a ver A ver Pega 14.000 Me está pegando Y te da 10 armas malditas Y unos blasones antiguos Sí, antiguos Mágicos Acá con los minijugos Así que bueno Técnicamente termino este Y acá abajo tenemos El otro El dirigible Está allí Solo la primera Esa es exclusiva Para el dos Sí Bueno Pido disculpas porque me están escuchando contestar Y estoy contestando consultas por el TS No sé si se escuchen los parlantes Que me están preguntando un par de cosas Donde se hace la primera misión La primera misión es en el puerto seguro de 2-1 ¿Sí? Después pueden ir al puerto que quieran Claro Recuerden La aceptan en 2-1 La cobren en 2-1 Sí Así que en fin Vamos a terminar este barco Como vieron 4 armas malditas Por 2 y 10 blasones antiguos Ahora vamos a ver si está el Zeppelin El estallido El Zeppelin estallido O como sea Que se llame Que tiene la misma forma de un árbol de Quintura Así que Posiblemente se confundan ¿Ven? Dirigible estallido Pero se lo está haciendo el compañero Así que vamos a pasarle Así que bueno Mientras busco un dirigible estallido Voy a cortar el video Bueno Casi me lo pierdo Pero acá salió un cosa Un dirigible estallido Y vamos a hacernoslo Y ya Hago el millón de daño Eso Y ustedes ven Que es lo que nos da la recompensa Porque tranquilamente Pude haber hecho El millón de daño Que nos pedía Con el otro Pero bueno Ya está Termino esto Igual nos da Como decía el foro ¿Sí? El foro que decía Que nos daba Un alma Y un Y una cosa ¿Y cómo se llama lo otro? Un alma y un El entrenamiento Es nomás Lo que dice la palabra Entrenamiento Para que pruebes El minijuego No te da nada Al terminar el juego Así que bueno Estamos haciendo El estallido vudú Perdonen si Me escuchan Estas respuestas Pero bueno Son preguntas Que me están haciendo Están viendo Lo que es la vida De Tochito Tochito en el TS Así que en fin Ahí estamos Terminando Y ahora bueno Vamos al puerto seguro A cobrar la misión A ver qué es lo que viene después Recordemos que esta misión Nos da 20 puntos de reputación Terminamos y nos dio Un blason antiguo Dos blasones antiguos en total Una por daño Y otra por último tiro Así como dos almas malditas Una por último tiro Y otra por daño Y bueno Estamos yendo al puerto seguro Voy a cortar hasta que llegue al puerto Y ahora Bueno ya estamos acá Ya estamos acá Para cobrar la misión Y nos va a dar Como dije anteriormente 10 radiantes 20 de reputación Y Empezamos A ver Qué es la próxima misión Para la próxima misión Nos pide 40 puntos de reputación ¿Sí? Conclusión Mañana seguimos con las misiones ¿Sí? Así que bueno Nos vemos Ahora igual les voy a hacer Las otras La laguna de Kraken Y lo otro Y el de Ojiya O como sea que se llame Voy a tratar de hacerlo Sin asistente Para que vean Cómo se hace Y después listo Ustedes saquen las conclusiones Nos vemos Nos vemos en el próximo